Ahora que te busco Hoy tú no estás, recuerdo Que solo la tristeza quiere hablar conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado El último girón de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy Recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo Si he sido noche, fue tu noche que lo quiso Si he sido beso, es que mis labios Aprendieron a hacer beso para ti Si he sido lo que soy, fue en tu regazo Si he sido vida, fue por darte a ti la vida Amiga Amiga Qué dulce esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos Estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño Comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fue en tu regazo Si fuiste lo que fuiste, fue en mi casa No hay noche más oscura que esta noche No hay noche más oscura que esta noche Y el frío Y el frío Se va depositando en los rincones del alma Y ahora que el silencio va borrando La suave vibración de tus palabras Ahora que no son la esperes nada Recuerdo lo que fui cuando no estabas Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso Si he sido beso, es que mis labios Aprendieron a hacer beso para ti Si he sido lo que soy, fue en tu regazo Si he sido vida, fue por darte a ti la vida Que dulce esa palabra y que sencilla Esa palabra suena hoy La 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 Gracias por ver el video